¡Qué maravilla mi querido Alan, Cristi, que ya están ahí obviamente libres del COVID! Y ya pueden abrazar a sus hijos. Enhorabuena por ustedes, para disfrutar este tiempo en familia. Y ahora en un minuto les cuento lo que hoy es noticia. En información de última hora, por primera vez en cinco meses, menos de un millón de personas piden subsidios por desempleo en una semana. En los días previos, 963 mil individuos recurrieron a esta ayuda, según lo anuncia el Departamento del Trabajo. La última vez que el total estuvo por debajo de esa cifra fue en marzo, cuando comenzaba la pandemia. En las últimas horas, cientos de familias evacúan sus hogares en el Condado de Los Ángeles por un poderoso fuego que consume al menos 10 mil acres. Mientras, ya se consideran devastadores los efectos de otros incendios forestales en Colorado y Oregon. Las llamas en los tres estados han devorado más de 60 mil acres de terreno. Y por primera vez en cinco meses, el Departamento de Estado recibe una vez más a los refugiados. La agencia subraya que la admisión se permite empleando estrictas medidas de seguridad para evitar el contagio del coronavirus. En marzo, la administración Trump suspendió de manera temporal la entrada de refugiados a Estados Unidos precisamente por el inicio de la pandemia. Y más de una década después de desaparecer en una playa, una joven finalmente se reencuentra con su padre tras ser localizada mientras deambulaba por las calles. Jorge Fregoso tiene las imágenes del muy emotivo reencuentro y nos cuenta cómo las redes sociales jugaron un papel importante para hacerlo posible. Jorge, ojalá que así sea, que puedan agilizar ese proceso para recuperar todo ese tiempo perdido. Que escriban un nuevo capítulo. Seguimos ahora con Max aquí en Despierta América. Adelante, cara.